Bueno, Ancestral RRP, vamos a poner mi correo, mi contraseña, que ya la tengo copiada Ay no, test drawl otra vez, ¿por qué siempre tuve que sufrir con lo mismo la pu... Ok, el examen de drawl aprobado, siguiente Ok, tenemos test drawl interesantes ¿Puedo girarlo? No, no puedo girarlo, yo quería girar el personaje Tipo la tratación del personaje, ¿no? Pero bueno, acá tenemos Buzzi Bueno, no sé cuál ponerme sinceramente Me gustaría ponerme, bueno, yo quiero ser minita Femenina, perfecto Y me voy a poner una que no use mucho, boludo Porque siempre me pongo las mismas skins más o menos, ¿viste? Y yo quiero ponerme una que no sea tan normal de mí Pero que sería linda, ¿no? Estas skins de mierda que están saliendo ahora No sé, alguna... Esta es decente No sé, boludo, yo tengo un problema con las skins femeninas Todas me parecen feas Pero voy a usar esta, ok 18, femenino, altura 175 Residencia de los santos Ok, registrar El nombre de apellido va a ser Angeli Carl Durait Ahí está Y ya estamos en lo que viene siendo Ancestral RP Bienvenidos a Ancestral RP Podéis invitar a sus amigos Vamos a ver y disfrutar El último coche de hoy Bueno, les quiero comentar que el dueño o los dueños de este servidor Son los anteriores dueños de Plasher Life Que ya subimos un video de Plasher Life hace tiempo Y estaba esperando a poder hacerlo nuevamente ¿Qué es ese tipo de apego? ¡Hala mierda! Cuestión Si ya saben O sea, ya sabrán que Plasher Life antes utilizaba una GM Que era la de un player Pero ahora mismo tengo tendido que utilizar otra GM Que no tiene nada que ver Y la verdad que está bastante interesante Ya estoy viendo que abajo tenemos indicadores copados Que bueno, ya saben que son Samsung 0.3.dl Reitero Samsung 0.3.dl No intentan entrar en R4, R5, R1, R2, R3 No van a poder Tienen que usar 0.3.dl Que es una versión específica Que deja de escalar modelos, etc Así que van a tener que hacerlo de esta manera Y como pueden ver Bolivia es bastante bueno ¿Qué es esto de acá? Una especie de gasolinera, ¿no? O parking Dice parking acá Pero es una gasolinera más bien Y por acá tenemos una gasolinera Pues nada Y quiero ir a este hospital Porque el hospital está dado vuelta Pero está perfecto O sea, está súper bonito Me encanta Me encanta este tipo de mapeos Porque realmente cuando vos venís por acá Y ves este mapeo Te hace sentir Sentís como No sé Es refrescante realmente Ver este tipo de mapeos Que quedan la verdad súper bonitos Porque más así que no queda re bonito esto Está bastante bien mapeado Pero vamos a ver acá Que... Cómo estás, ¿no? O sea Parece ser que hicieron una mezcla Entre el hospital de las aventuras Y el de... Los santos Pero Lo hicieron bastante bien La verdad Y esto que acá es... Ah, mira El garage de... O sea, el coso de diferentes ambulancias Perfecto Muy bien Y por acá Hay un premier Al cual Esto debe ser tipo facción de... No puedo ni entrar al auto Esto debe ser tipo facción de... De coso de médico Seguro, ¿no? Lo más probable Los santos medical department Debe ser O medic department O algo así debe ser El SMD Pues nada La verdad que está bastante copado Me gustaría tipo Agarrarme una bici Creo que por allá en el spawn Debe haber algo Aquí hay una moto Que me gustaría chorirarme Pero no puedo No hay tantos usuarios conectados Porque claro El servidor Cambió de GM Cambió todo Eh... O sea, me dijeron Que hubo problemas Con Pleasure Life Porque en su momento Como que, no sé Eh... Tuvieron problemas de economía Y bueno Al final decidieron Empezar con una nueva GM Con una nueva... Coso Ok Y por acá que puedo... Que puedo inventar Panel vehicular con la I Ok Ok, van a reventar ¿Cómo que? Reventar Reventar vehículo No sé 10 minutos Ahí está Y... ¿Cómo lo... Enciende el vehículo? Ahí está Uy, desciende Inmediato El velocímetro está bueno Mira Está bastante copado El velocímetro, ¿no? Yo creo que está bien Podemos cerrar las puertas Y se grafica acá Perfecto Ya te digo que De por sí el spawn Es bastante refrescante Porque te encuentras con estos mapeos Está muy bueno que en un spawn Lo primero que veas sea eso Entendés que sea Que veas mapeos de primero Porque te ayuda... No sé, tipo Es bueno porque refresca el jugador Y le hace como sentir Ver algo nuevo, ¿no? Uh... Ok, acá El ayuntamiento Personalizado Perfecto Ego, está bastante bonito El ayuntamiento Mirá, mirá A ver Gobierno Voy a usar con Enter Ok Voy a... Dejar acá Por acá nomás el auto Y listo Cerrar Bueno, en realidad no puedo Pero... Ok, con la I Si no estás en un auto Podés... What? O sea, si estás cerca de un auto Apretás la I Y te abre el panel de ese auto Pero si estás lejos Te abre el inventario Está bien, me parece interesante Y no tengo nada Pero bueno Cosas que pasan Y... Cajero Y de 21 Ok Y por acá Enter Vamos a ver el ayuntamiento Cómo está mapeado por dentro También, ¿no? Bueno Bueno Esta... Ego, está fachero Me gusta mucho Esto de acá, ¿qué es? Para entrar al menú del gobierno Compra local Pago... Compra de local O pago de hipoquetica No, por eso no me interesa No puedo sacar tipo documentos Algo de eso Quiere pinta de que no puedo hacer mucha cosa Mmm... Mmm... Hay muchos espacios para acá Para poner cosas En cada puerta de estas Podría haber algo diferente Pero claro Como es un mapeo tan grande Es el problema Con hacer mapeos grandes Que al final No está bueno hacer un mapeo muy grande Para algo que en realidad No va a tener tantas funciones Tipo No va a... Yo qué sé En un mapeo yo no pondría tantas habitaciones Cuando la mayoría de esas habitaciones No va a tener uso ¿Me explico? Pero de todos modos Me parece que es un mapeo súper bonito Y por acá no puedo pasar, ¿no? Ah, sí puedo Esto además tiene pinta de ser tipo vestuario Para facción de gobierno Algo de eso Tiene toda la pinta Ok, estaba mirando acá Que era esto De Dog Days Mmm... Voy a cerrar la puerta Supongo Dog Days ¿Qué es esto? Mmm... Mmm... ¡Ah! Espera ¡Eh! Quiero mascota Voy a hablar con un ami Para que me dé nivel Quiero tener una mascota Porque si se acuerdan En el Pleasure Life Anteriormente Podías tener mascota Podías tener tipo Un perro Entendés Y que seguía O sea Claro Porque son Es Sam 0.3.d O sea Es completamente Otra historia Lo que se puede hacer Con Sam 0.3.d Pero... Realmente Tengo ganas De probar eso Tengo ganas De tener una mascota Y la verdad Yo creo que estaría Bastante interesante Veas es que hay cosas Que se pueden hacer En esta versión Y no en la otra O sea Yo no sé Por qué todos Jugamos en esa versión Toda rancia De Sam normal Pero literal Es que es objetivamente Mejor Ok Voy a comprarme una mascota Porque yo estuve acá Me dieron Nivel 5 Y Vamos a intentar Eh... Y Adotar mascota No hay gatos ¿Para qué no hay gatos? Hay chanchos Hay chanchos ¿Entendés? Hay chanchos Y no hay gatos Me estás jodiendo Veo un chancho Tengo un chancho Lo puedo... Va el trato animal En Sam Pero vamos a comprar este Y tenemos acá El problema Es el siguiente Eh... ¿Cómo hago para sacarlo de acá? Porque claro Yo lo saco Y el tipo Seguramente el perro Queda bullado En este... Virtual World O no sé En este interior Mejor dicho Y... ¿Pero cómo hago para sacarlo de acá? Barra mascotas Mascota No puedo Salí interior Ah... Ok Vamos a poner Enter Y vamos a ponerle Mascota Y le obsesionamos Salí interior No te encuentras ningún interior Ok Pero si yo vengo para acá Y pongo mascota Y le digo Salí interior Mmm... Ahí sale conmigo Perfecto Ahora sí Hola Hola ¿Te puedo pegar? Perlito What? Acaba de desaparecer Ok ¿Le puedo pegar? Ja, ja, ja Ja, 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 ja Ay pobrecito Lo estoy cagando A patadas Ay, qué divertido ¿Qué? ¿Murió? ¡Murió! ¡No! ¡No! ¡No, boludo! ¡No! Maté a mi per... Pero... Pero... Pero entonces ¿qué? ¿Lo perdí? No puedo, tipo, ocultar mascota, bajar del vehículo, alimentar, entrar al interior, muertito Detener la animación Sentarse ¿Entrar al interior? No lo puedo decir No, está definitivamente muerto Bueno, el IP me perdonó Bueno gente, espero que os haya encantado este video, yo creo que quedó bastante bien Lamento haber matado a mi mascota, no me di cuenta, literal O sea, le cagé a palo porque dije, no creo que pase nada Pero no, si, realmente lo podés matar Cuestión Espero que os haya encantado, como siempre tiene el IP y el disco de Ancestral Ancestral, no, Ancestral Ancestral, sí, Ancestral RP Lo tiene en la descripción Y por otro lado también puede volverse a mi servidor de ZAMP Que es el cual estoy actualmente Que se llama Neshi Coldplay, al cual pueden entrar Y pues nada, hay un montón de contenido, un montón de sistemas Un montón de features, un montón de actualizaciones constantes Para que el servidor esté cada vez mejor También pueden unirse a mi servidor de Discord Que pues ahí pueden tener Un canal de aportes, un canal de soporte Y un montón de cosas para que pueda interactuar con mi comunidad Y también pueden seguirme en Instagram Entrar a mi canal secundario de ZAMP Por eso te llevo un podcast acerca de ZAMP Y puedes unirse al canal con las empresías que están al lado Para suscribirse, así que nada Espero que les haya encantado este video Como siempre ¡Suscríbete al canal!